¿Qué son, vaya? ¿Cuándo cambias el cacharro? ¡Buen día, compatriotas! ¡Vamos, reagrupaos! Entendido. ¡La lucha sigue, compad! ¡Levanten sus ropas! ¡Salud! He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo. Oye, tenemos tu helicóptero. Vale, ya piloto yo. Ya estoy, vámonos. ¡Gracias! 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 Desplegando dron. Veo a un equipo de búsqueda del cártel. ¿Cuál es el plan? Encontramos al líder y lo atrapamos. Quiero averiguar qué sabe sobre el desertor. Entendido. Reagrupación. De acuerdo. Quietos ahí. De acuerdo. 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 ¡Vamos! ¡Vámonos a que a una chela! ¡Vámonos a que a una chela! ¡No hay nada! ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué fue? ¡A tu cien grado! ¿Quién es? ¿Qué fue Dios? ¡Ah, ya te puedo! ¡Ah, ya te puedo! ¡Ah, ya te puedo! ¡Me pide a mierda de... ¡Eh, a huevo! ¡Ándame aquí, chino! ¡Nada, nada! ¡Órale, pues! ¡Continuemos! ¡Hay algo! ¡Oyen o no! ¡Tranquilo, patrón! ¡No fue nada! ¡No, hombre! ¡Parece que... ¡Ya le dio miedo, puto! ¡Cada vez que se va a correr la sangre... ¿Qué fue eso? ¡Que ya corrió! ¡Eh! ¡A huevo! ¡Andan aquí, chingabo! Objetivos marcados, ya. Me voy a poner en posición. Voy a una ubicación mejor. Objetivos marcados. ¿Cuándo atacamos? Estoy listo. ¡Quietos ahí! ¡Hola! ¡Ahí, que me hizo esto! ¡Aquen grupo! ¡Ahí estos cantajos loandyjense! ¡Sor presumably! ¡Ay no! ¡Ya salvo! ¡Si! ...¡Es no эти senas... Me cansé de esperarte Tengo hambre Anda un compa por acá ¿Qué quieres, compa? Pero, ¿qué fue esto? Algo está pasando ¿Qué chingados es eso? ¿Qué chingados? Pues, vámonos a echar una chela ¡Cabrón! Anda un compa por acá Ay, chingados ¿Qué fue eso? Algo está pasando Cada vez que se va a correr la sangre Porque ya corrió Órale, pues Nos vemos Silencio Vámonos a echar una chela Ya va siendo hora de comer, ¿no? ¿Para dónde? ¿Qué? Chicano Y truchas, plebeis Chicano Aquí hay algo Ya llegan a la zona Acá hay alguien Vámonos Aquí hay algo raro Puta, por aquí hay alguien ¿Qué es usted, madre? Chicano ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Tal madre! ¿Qué pedo? Chicano ¿Qué fue eso? Chicano Creo que va a perder madres Todo bien No fue nada Vamos a comer Chale Te río No ¿Qué pasa acá? Chicos cobardes Aquí hay algo raro Vamos, reagrupaos Tengo mucho sueño Y falta un chingo aún Ya veo el objetivo Sí, objetivo marcado Esto es para disparar Disparo a estos cabronazos Podéis respirar tranquilos Aguantad la posición Quédate quieto ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! Vamos, hijo de puta Habla ¿Quién es el desertor al que buscáis? Un pocos huevos maricón de mierda Que se escapó del campamento De entrenamiento El jefe dice que hay que dar ejemplo Con él Para que no se repita Lo traeremos de vuelta Y los reclutas lo usarán Para practicar con el machete ¿Y dónde está el cagón ese ahora? Todavía no lo sabemos Pero estamos cerca Otro equipo de búsqueda Dice que han encontrado su rastro ¿Y el otro equipo de búsqueda? Dímelo E igual te suelto Ok, ok, chinga Nos acercamos al desertor Peinemos la zona en la que fue visto A ver si podemos encontrarlo Reagrupación Reagrupación Vamos Yo conduzco En marcha No, 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 no No, no, no. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Recibido. Objetivo señalado. Voy a disparar. Enemigo batido. Nos han visto. Ya está. Hemos acabado. Drone en el aire. Puedo ver a otro objetivo. No tengo idea, hermano. Retrocede, retrocede. Estoy seguro que están aquí. ¡Adelante, aquí! ¿Alguien se metió en la zona? No hay enemigos a la vista. ¿Qué le preocupa? ¿Qué trae en mente? Objetivo señalado. Objetivo muerto. Estamos bien. Todo bien. Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. Un francotirador. Veo otro equipo de búsqueda. Debemos de estar en el sector correcto. Se acerca el cártel. Más vale darse prisa y encontrar a ese tío antes que ellos. De acuerdo. Veo un segundo objetivo. Enemigo número tres. Ir hacia allí. Entendido. Bien. Sigamos. Aquí hay un quinto objetivo. Estamos bien. Todo bien. Marcando un capitán. Con este ya van diez. Enemigo marcado. He divisado el paquete. Vamos, vamos, vamos. Ay, carnal. La neta, yo también. Eso es la primera. Quítate, pendejo. Apártate de mí. Silencio. ¡Puta madre! Quítate de aquí, carajo. Déjame... Cállate. Ahora yo hablo y tú escuchas. Asiente si lo entiendes. Y muévete. Coopere y todo saldrá bien. Vamos, reagrupaos. Entendido. No, suéltame. Podemos seguir. Podemos seguir. No, oiga. Pero vos, ¿qué le pasa? Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Preparaos! ¡Fuego! ¡De acuerdo! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¿Cuándo cambias el cacharro? ¡Buen día, compatriotas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De acuerdo! La lucha sigue, compadre! ¡Levanten tu ropa! ¡Salud! ¡He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo! ¡Voye! ¡Tenemos tu helicóptero! Veo a un equipo de búsqueda del cártel ¿Cuál es el plan? Encontramos al líder y lo atrapamos Quiero averiguar qué sabe sobre el desertor Entendido ¡Gracias!